Grupo Eclipse presenta Tercera llamada Tercera llamada Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso Agárrense que Marta está en Eclipse del inicio Ya lo voy a decir en que su madre La buena noticia es que ya en 10 meses se van a la chingada Ay, mi primera chamba Con desde la chamba yo me enamoré Y del vaivén yo me bajé ¿Cómo eres? Idiota, brother Por Dios, hermano ¿Quién se baja del camión cuando estás chambeando? ¿Qué tenía diarrea? ¿Te estabas escuchando? Había un tocino allá Pero no, carón ¿Quién se baja del guayabo cuando estás a medio camino? Si no eres gallina para quedarte dormido a medio palo Por Dios Vivo en la jugada Vivo en la jugada Espérate, espérate Aguanta, aguanta, hija ¿Qué contras? No, espérate Es que, coño Solo me va a agujar Y me estaba subiendo mi pantalón Espérate No, no avances Vivo en la jugada Detente, detente No pares Es que, ay, no Ay, coño Ay, ya me llevo la puta madre No, no, freno Coño Llegaron los refranes Regaron los refranes De leche y huevo Y ahorita le quieren meter con todo Madre leche, huevo Vainilla todo Porque es una onda de decir Te digo Me dices Te digo Porque como lo decía Aquel viejo sabio El pachulín colorado No, por amanecer más temprano Te lleva a la corriente O el camarón que se duerme Amanece más temprano Bueno, no entiendo Pero, jaladas que están diciendo De verdad Doctora, ¿sabes lo que dice Que Xochitl le invita a debatir El miércoles o jueves? ¿Qué le responde? Pues, primero que no Por mucho madrugar Amanece más temprano Que ya lo dice El viejo y conocido refrán Dime con quién andas Y a tu enemigo el durazno No, 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 perdón A tu amigo Pélale el higo Y te diré quién eres Y que no por mucho provocar Se crecen las encuestas No Al enemigo del durazno Déjalo que se vaya Y pélate con el amigo No Con el higo El higo de la Pero hijo es con J, ¿no? Bueno, la idea ¡Ay, tocinos! Y aquí en Yucatán Estamos estrenando Una nueva agencia De colocaciones Te quedas sin chamba Eres político Eres chapulín Eres grillo En Morena Tenemos la solución Para ti ¡Mare! Está chileado Chazarreta Pucho y porque no le dieron El hueso ¡Ay! Le está tirando Más miércoles Al pobre de Romel Pacheco Que bastante Ya tiene Está nadando En una fosa De diarrea ¡Tocinos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le vamos a hacer? Así son los políticos No hay lealtades Si el compañero Hubiera querido Ser morenista Hubiera llegado Y hubiera servido En estas elecciones Y en el 27 Estoy seguro Que hubiera tenido Un lugar Un espacio La puerta abierta Pero Morena No es la agencia De colocación De trabajo De este estado Y no lo vamos A permitir Y vamos a levantar La voz Y no nos vamos De Morena Primero se vuelven Iros ¡Mare! Esos precandidatos Que ahora ya son candidatos Y se acabó Esa onda Que tiene que estar así Vociferando Y tratar de caer bien A la gente Otra vez O pescamos A otro Vida Gómez Bailoteando No hay propuestas Pero todos tiran Los pasos Prohibidos ¿Por qué no le ponen Esa canción muy bonita Esa poética De martillazo En el Ah, no se puede ¿Verdad? Y uno Y dos Y un Dos Tres 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 Eso chiquita Muévete Claro Que te muevas Sí Ay Estamos felices Pero qué bonito Naranja Cómo sabemos bailar Hay que gastar Esos tenis Fosfofoso Que nos mandan Porque los tenemos Que gastar Los tenemos que utilizar Porque se ven Requetes bonitos Parecemos Señalamiento Periférico De Mérida Pero nos vemos Requetes bien ¿Qué tal con aquellos Sanabaganes? Ah, siguen cortando Roscas El 15 de diciembre Con tal de hacer Una payasada Y juntar gente Ay, pero ya tenemos El nuevo Los nuevos papás De un niño Será coincidencia Que Guacho Y Rommel Se estén repartiendo La rosca Hasta el niño Encontraron allá ¿Quién será ¿Quién será la mamá? Ah, yo creo que acá Tú ya sabes Romelito Nos vamos a repartir La rosca Oye, al que le toque El niño Le toca dar los chupos Así que ya sabes No, a mí Yo no tengo nada Acá A ti te salió niño Nada Mare, si te salió Este va a dar los chupos ¿Quieres ser alcalde de Mérida? Ya vas a dar los chupos Ni pero Haz doy los chupos De un guacho Haz los doy Mare Y Yucatán Es uno de los estados Con mayor índice De la seguridad Yucatán es un estado seguro Y todo es porque Mandamos A nuestros policías A entrenarse A la Unión Americana Allá con los gabachos Donde reciben Alto entrenamiento Y solo un yucatego Puede soportar Los putazos Que te da allá El crimen En los estados unidos Y para muestra Pase un botón Corre el video Brode Dale hija Trépate Trépate Que ahí voy Y sea Su puta Mare Que matarazo Me metí Mare Bendito Yo soy yucatego Cuanto Mi chola Mare Ya huele a carnaval Ya se siente Que va a empezar Ella La fiesta De la carne Los excesos Antes de entrar En la época De guardar De guardar Todo lo que quieras En tu cuerpo No Este fue El chef De la noticia Así que ya sabes Nos vemos La próxima semana Y comparte Porque nosotros Aquí en Eclipse TV Tenemos una amplia Oferta Para todos ustedes El carnaval ¿Cómo no se puede comer carne? Creo que me va a reventar Un cangrejo ¿Alguien conoce al rey? 2 2 2 Música Música Grupo Eclipse Presentó Música Música Música